Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Peláez, ilustrador, narrador gráfico, autor del Fondo de Cultura Económica y quiero invitarlos para el próximo 1 de septiembre a la ya tradicional venta nocturna, en este caso para una intervención gráfica en la que participaré en la librería Octavio Paz de 3 a 5 de la tarde. Veremos qué resulta de esta interesante invitación. Nos vemos por allí, estaré firmando también ejemplares de los libros que me ha tocado ilustrar para esta casa editorial, nuestra casa editorial, y podremos charlar y departir ahí alegremente como todos los años. Será un gusto verlos por allá, hasta la vista, que estén muy bien. Saludos.